Yo, mi salud, mi felicidad La banda de cuagisacha hoy Chala galletita Arrueda todo lo que da, mira Oscar de Tacubaya, Chavita Cone Que bonito el tatuaje que dice Yo necesito de ti Amor, calor para ti Esa noche en el sesión para Tremendísima Ale Para mí, necesito de ti Para mí, necesito de ti Amor, en Yuca Chico Papi Arquitos Rupero La Fuerza Rupera México Para poder soñar Para poder cantar Yo necesito de ti felicidad Hoy necesito de ti Felicidad Necesito mi cielo Ándale la chica Mira como Las ojos rojos Felicidad Ya tocamos allá Que ya toqué Ah, no, que no me invitamos Chao Felicidad La policía Ay, mamá Las chicas Crash Marín y Manza David Díaz Se nos acompaña Para Caparrito Manolo Pins Y Mara Messi Semino Que nació Grande Cantacera Tira Yo necesito de ti Amor, calor para poder vivir Para su amigo Cantacera como siempre Para mi cantado Que se encuentre con su amor Para el cual Y todos los atentos Y ser feliz Tener la libertad Ocho de la bandera 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 Un amigo que lleva En mi corazón Quiero Para poder ser El auténtico alto Medorraje Marineros Vaya saludo Don Zorro Como cantar Hasta el cielo papá Hoy necesito de ti Felicidad Échale Marini Manso No te escucho nada Marini Manso Para el ladito día Mi niño Marini Manso Parece destruida Cabrona Hay felicidad Hay felicidad 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 Que cada ladito rumbero Felicidad Años y cumpleaños Felicidad Para algunos Esta noche Presente Pandita Felicidad